... Como decíamos en la nota anterior, la Casa del Partido Colorado, repleta de jóvenes ansiosos de conversar con nuestro líder, el doctor Pedro Bordaberri, candidato y seguro futuro presidente de la República Oriental del Uruguay. Los jóvenes de mi partido. Y aquí tenemos a Pedro. Sí, sí, sí. Vamos, vamos con Pedro. A ganar esta vez. Y siguen ingresando más y más jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.